Bienvenidos a Corinto, donde se come el mejor pescado. Del mar a tu paladar, en el restaurante El Peruano, con un menú amplio. Anoten, aquí te sirven bastante y la comida tiene un sabor tan rico que dan ganas de dobletear. Estamos esperando ansiosamente esos días y pues como negocio tenemos muchas ofertas, como en los licores nacionales e internacionales, igual en las comidas. Para los cumpleaños de esa temporada, de esos días, igual tenemos de obsequio un bono de 300 coroas aplicable a la cuenta. Y es un negocio que aparte cuenta con diversidad de espacios para niños, un parquecito. Tenemos un mirador en la parte del segundo piso. Durante la Semana Patria se comerá más con lo mismo, porque así como en El Peruano y demás emprendimientos y negocios turísticos, como restaurantes, centros recreativos, hospedajes y hoteles, habrá exoneración del IVA. Tenemos varias ofertas turísticas. Una de ellas, pues es aquí donde actualmente estamos, que se llama Restaurante El Peruano, con una bella vista al mar, con precios bien rebajados, comida a la carta, con buen sabor y buena atención. Tenemos el filete a lo macho, el enrollado de pescado, todos esos son platos peruanos. Entre platos internacionales tenemos el churrasco, la carne a la plancha, filetes de pollo. También tenemos fuentes afrodisiacas, ceviche afrodisiaco, sopa orgía de marisco. Del 13 al 23 de septiembre, las vacaciones patrias, libres del IVA, que animarán a las familias a salir de sus casas y disfrutar de los destinos turísticos de Nicaragua, su comida y su gente. Anen Castillo, Noticiero 51. Anen Castillo, Noticiero 51.